La cantante y su familia tuvieron un accidente cuando se dirigían de Chascomos a Buenos Aires, las imágenes son impactantes. Rocío Quiroz sufrió junto a con su familia un accidente del que salvó de milagro. La cantante, junto a su marido Eduardo Echepare y su hija Alma de tan solo un año, viajaban en auto cuando fueron embestidos por otro vehículo en la Ruta 2 mientras viajaban desde Chascomús, donde la familia vive, hacia Buenos Aires. Las impactantes imágenes tomadas en el lugar del accidente muestran cómo quedaron los vehículos. Según lo detallado a través de palabras de testigos que se encontraban en el lugar, la camioneta donde viajaba la familia fue embestida por el vehículo de un hombre mayor cuando intentaba ingresar a un campo. Mientras la policía continúa con la investigación, la cantante y su familia fueron asistidos por una ambulancia y trasladados al hospital Dr. Alejandro Korn, de Melchor Romero. Allí tanto Rocío como su beba quedaron en observación para constatar que no haya lesiones y su marido se derivó a Chascomús. Respecto a la situación de la cantante y ante la preocupación de sus seguidores, su representante Pablo Serantoni, llevó tranquilidad. Rocío tuvo un accidente con su auto, y ahora estoy yendo para el hospital de La Plata donde se encuentran pero en términos generales están bien, afirmó en Radio Mitre. Respecto a la internación de la cantante aclaró, no va a quedar internada, solo le están haciendo chequeos y después la liberarán. Estaba con su beba en el momento del choque pero están bien, declaró el representante a modo de dejar tranquilos a sus seguidores. Si bien las fotos impactan, por suerte la familia se encuentra bien y saliendo del susto. Hace menos de un mes, la intérprete de amor de La Salada logró finalmente casarse con Echevere. La pareja esperaba celebrar su unión mucho antes, pero hubo varias situaciones que se lo impidieron. El casamiento estaba previsto inicialmente para abril, pero decidieron dejarlo en stand-by debido a la pandemia. El casamiento estaba previsto inicialmente para abril, pero decidieron dejarlo en